Yo, matrimonio con fantástica mujer, un año. Eso es real fuerte y amor con nosotros. Estoy bien con la verdad. Y de verdad, un año. Se sacan, son para tú. Se sacan, son para tú. No, it's just the newness of you. It isn't your sweet composition that brings this sensation. Oh, no, it's just the newness of you. Sincronización Andrea Oroz Chau, Chau, Chau. Chau, Chau. Chau, Chau. Chau, Chau. Chau, Chau.